Willy apúrate, ya tienes mucho rato en el baño, apúrate, esos esposos que no salen pronto del baño, apúrense, miren nomás están tirando el agua, esas muchachitas que duran horas y horas bañándose están tirando el agua, apúrense, mira que tu mamá ya se caga mijita, apúrate. Ya tienes horas, que tanta talladera te haces, no estés desperdiciando agua, mira nomás, te pasas de veras, mira ya acabaste de bañarte y ahora ahí estás en el celular, apúrate que ya se zurra tu hermanita, ándale, irá, que te apures, ándale pues, que bárbara. Gracias por ver el video.